Abrimos tu ventana a este hermoso lugar en Córdoba Capital, más precisamente a la Plaza San Martín, porque en esta semana se está desarrollando la trigésima edición de la Feria del Libro en Córdoba. 30 años de historia con los libros, además este año también hay presentación de artesanos y muchos están para que puedan visitar aquí en Córdoba Capital. Vamos a ir visitando los lugares, vamos a ir visitando las distintas librerías, los distintos stands, las distintas editoriales para conocer y mostrarles a través de la pantalla del Canal 2 de COVID-TV. ¡Vamos! Aquí estamos en uno de los stands de esta trigésima edición de la Feria del Libro. Estamos con Silvia, que es de una editorial. Bueno, Silvia, buenos días. Comentanos el nombre de la editorial y cómo va esta Feria del Libro. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nuestra editorial, nuestro stand, representa la edición Escolihue. Es una editorial argentina que está en Buenos Aires. El tipo de material que nosotros tenemos, muy importante, es la parte infantil, los pajaritos remendados, la colección Malabaristas, que lo trabajan mucho los docentes en las escuelas. También tenemos una parte de filosofía, que lo trabajan obras, por su excelente traducción, en la Facultad de Letras y Filosofía. Tenemos una parte de Historia y Política Argentina bastante interesante. Y después, bueno, sobre aborígenes. Tenemos material para el docente, para que ellos apliquen en el nivel inicial. Algo de cine. Tenemos narrativa dibujada, que son cómics. Por ahí los ubican más como cómics. Y bueno, nuestro público, no vendemos best-sellers nosotros. Es mucho la gente de las universidades, las bibliotecas, las escuelas, digamos. Bueno, es un público más lector, quizás, aunque son importantes todos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo hace ya que participan de la Feria del Libro? ¿Cómo es un poquito la historia con respecto a este tipo de eventos con la editorial? Bueno, yo debo hacer 10 años, pero la editorial está acá desde los comienzos de la Feria en Carpa de Córdoba. Porque antes se hacía un poquito en el Obispo Mercadillo, en el Teatro Real. Y bueno, es una editorial que tiene sus 40 años prácticamente. Les vendemos a todas las escuelas, hacen muchas donaciones. Yo tengo todo el NOA y todo Cuyo. En Jujuy está muy bien la editorial, porque tenemos la parte de los aborígenes y la historia. Ellos son muy nacionalistas. En Tucumán también hay una feria. Tenemos una librería que está dentro de la universidad y trabajan muy bien. No solo venden, ellos están en filosofía, pero venden infantiles. Bueno, es interesante, digamos. Es interesante. Y en este 2015, ¿cómo va el movimiento, la venta? Mucha gente se acerca, pregunta los precios, pregunta por algunos títulos. Nosotros tenemos nuestro público específico. Que vienen las escuelas con las listas de los libros. Yo les mando mail a las bibliotecas de las universidades. Y el toquecito que nos tiene un poquito cansados todo ha sido el año electoral. Como yo tengo mucho de historia argentina, nos ha venido de 10 porque se llena, se llena la partecita esta de los chicos jóvenes. Que es lo que me gusta, que vean que se interesan por lo que pasa en el país y en el mundo. Mucha gente joven. Y bueno, los señores grandes, que tenemos un par de servicios de novedad. Y digo, bueno, le vamos a sacar un poquito el jugo. Y como es un año en que estamos todos con la política, bueno. Y sirve, sirve. A nosotros nos está yendo bien. Bueno, muchas gracias Silvia. Y muchos éxitos también en esta Feria del Libro. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!